¿Y dónde está la gente del Chitre? ¿Y la gente que se queda hasta las voces de la dulce? Vamos a cantar Acusada ya de ser de ti Y que te portes así Y que se está bien Ya me cansé de vivir Bajo la sombra de ajed Que se la tira de maldito Esta es pa' calentar así suavecito Vamos a calentar Bien, déjate de la caída Y na' la espalda amiga Para que no le recalme Que mi cuerpo es allá Y que también tengo ganas Y ahora Al cuerpo lo que mira A llamarte Y por eso Las cosas no son Un sueño sino de que la Por eso voy a Buscar el becky Que te trajo un costillita La cosa no son Un sueño sino de que la Necesitan por eso ya Buscar el becky Que te trajo un costillita Estoy haciéndole trabajo a nadie A hacer real Ay mi cucaracita Ay mi cucaracita Mi cucaracita Tiene una coquillita Ay mi cucaracita Ay mi cucaracita Mi cucaracita Tiene una coquillita Ay mi cucaracita Ay mi cucaracita Ay mi cucaracita Mi cucaracita Tiene una coquillita Ay mi cucaracita Ay mi cucaracita Y ahora ¿Quién se sabe a este coro? Dale, que te viene el tanto Ay, no puede ser Vamos a cantar entonces bastante Ay, dale, que te viene el tanto Dale, que te viene el tanto Que te está llamando Ay, mi cucarachita Ay, mi cucarachita Que no la conquista Ay, sagrado Ay, mi cucarachita Ay, mi cucarachita Tengo una coquilla Dale, fica por aquí Tenga, caca, por allá Esa vida se paga Desgraciadamente Tenga, tenga, por aquí Tenga, tenga, por allá Tenga, por allá Y será, vaquita Ahí está Dale, que te viene el tanto Que te están quemando Ay dale Que te vienen tanto quemando Que te están quemando Pero medio vega Dale Que te vienen tanto quemando Que te están quemando Ay solo Esa es lima de Ay mi semeliana Que comió pizza Y donde está la gente Que se queda con nosotros hasta las 12 de la noche Muy bueno Bueno Gracias.